Por más de 25 años, Crash Bandicoot ha dejado una enorme huella en el mundo de los videojuegos. Desde aquellos tiempos donde era la mascota de PlayStation, hasta los tiempos modernos donde podemos jugarlo desde cualquier consola o incluso la PC. Sin embargo, la saga esta vez dio un salto hacia las arenas de combate online. Pero Crash Team Rumble, ¿es una buena propuesta o se queda corto? Primero partamos de lo básico, que es exactamente Crash Team Rumble. Se trata de un juego al estilo arena donde hasta dos grupos de cuatro jugadores cada uno en línea luchan por recolectar la mayor cantidad de frutas Bumpa a lo largo de todo el mapa en un tiempo límite o ser el primer equipo en llegar a los 2000 puntos. Pero el escenario está plagado de potenciadores de todo tipo, trampas u otras ayudas para corromper los esfuerzos del equipo rival. Todas las partidas tienen una duración aproximada de hasta 10 minutos. Y algunas pueden durar menos de 5, dependiendo de qué tan equilibrado esté cada equipo. Los escenarios cuentan con plataformas llamadas gemas, que al activarse pueden generar unos potenciadores en los Bumpas recolectados que van a depositarse en la base. Un motivo por el cual parte de la batalla está enfocada en controlar dichos potenciadores para sacar más ventaja. También existen reliquias que al juntarlas suficientes pueden activar diferentes ayudas con un efecto temporal. Cada escenario está muy bien diseñado para otorgar diversidad a los jugadores. No solo hablamos de su ambientación, sino también de las diferentes ayudas que podremos activar, siendo en algunos casos potenciadores de velocidad, fuerza o incluso activar trampas que retrasen la acción de todo el equipo enemigo. Cada mapa tendrá sus propias características y sus propias trampas o mejoras para activar con esas reliquias. Claro que no todas podrán sonar convincentes o incluso podemos pasar partidas enteras sin ver lo que cada mapa puede ofrecer, pero estamos satisfechos por cómo plantearon eso. Además de depositar las gumpas en la zona de entrega, como ya dijimos, los jugadores también pueden defender la zona de entrega de su rival para evitar que depositen su propio suministro, e incluso activar una estación de reliquias para formar una barrera que evite que el otro equipo entre a su zona de puntuación, por dar un ejemplo en un mapa puntual. Lo cierto es que no hay reglas en el campo de batalla y la única zona donde no te pueden alcanzar es la de respawn, que está perfectamente diseñada fuera de los límites de la arena. Como en cualquier título de este estilo, el equilibrio entre equipos llega a ser importante y esto recae en las tres clases disponibles, los anotadores, los bloqueadores y los potenciadores. Los anotadores son los personajes más rápidos, como el caso de Crash, Taunya y Cat Bat. Esta clase es perfecta para quienes den sus primeros pasos al ser más fáciles de controlar. Se pueden mandar al frente para la pelea contra otros jugadores, son rápidos para juntar puntos, etc. Pero claro que no son perfectos y cada uno tiene sus debilidades, pero son los más equilibrados. Por lo general son los que más movilidad tienen en el mapa. Los bloqueadores, sin embargo, son justamente la clase perfecta para ser el personaje pesado como Dingodile al usar su aspiradora, golpear con la fuerza de su cola y realizar un ataque de carga. Fue uno de los personajes favoritos de Gabox en toda la beta y es posible que muchos lo terminen usando al ser muy fácil de acostumbrarse. El Dr. Nitro Brío será otro bloqueador del juego con un gran control de zona, pero algo más débil. Y por último tenemos a Eretropi, con poderes de ralentización y movilidad que resultan bastante molestos al rival. Lo cierto es que mientras los anotadores estén juntando boombas por el mapa, los bloqueadores estarán en la base enemiga tratando de evitar que estos depositen los puntos. Por último, los potenciadores, que en este caso son Coco y el Dr. Cortex, parecen ser bastante ágiles con un rol que está pensado para que demos vueltas y vueltas por el escenario para ayudar al resto de equipo, con algunos gadgets o también para ocuparse de juntar las reliquias porque parece que nadie quiere agarrarlas. Cabe mencionar que todos los jugadores pueden tener acceso a los mismos poderes, cuyo repertorio irá creciendo a medida que subamos de nivel. Algunos de estos poderes son muy útiles para frenar a otros jugadores, como el Guardián Gasmoxiano, o colocar una torre capaz de absorber la energía de otros jugadores. Por el lado opuesto, una heladera es capaz de regenerar la salud de los aliados en una zona pequeña y se pueden activar potenciadores para sumar más puntos como la Fruta Bumpa Dorada, por lo que estamos ante un apartado estratégico bastante considerable. Pese a esto, no hay una regla que te impida hacer lo que se te cante. Los roles son solo una idea de las ventajas y desventajas que tiene al elegir ese personaje y esos poderes, pero que eso no te limite a salirte del molde y hacer otras cosas que no se supone que hagas. Es interesante y chocante al mismo tiempo porque esto desde afuera tiene toda la pinta de un juego de arena, un tipo de juego que requiere que todos, como mínimo, cumplan un rol en la partida y hasta quizás un jugador entero sea quien lleve todo adelante hacia la victoria. Crafting Rumble intenta que nosotros respetemos al menos parte de esos conceptos, pero se le otorga más libertad al jugador, lo que puede atraer ciertos desbalances en la partida. Habrá partidas en las que los bloqueadores terminaron recolectando más que los mismos recolectores, o incluso viceversa, recolectores o potenciadores que terminaron bloqueando más que un bloqueador. El juego, al ser de pago, cuenta con un pase de batalla que se desbloqueará enteramente jugando y cumpliendo diferentes misiones. Algunas misiones serán semanales, mientras que otras serán más propias de cada personaje. El pase de batalla cuenta con un máximo de 100 niveles, y hemos notado que avanza considerablemente lento en relación a la mayoría de este tipo de juegos. Por lo cual, si se quiere completar el 100% y desbloquear todo su potencial, habrá que jugar bastante. A su vez, cada héroe tiene su propia barra de progreso, pudiendo llegar a nivel 15 como máximo y así desbloquear, al igual que el pase de batalla general, algunos cosméticos, festejos, música y más. A nivel técnico, el juego es correcto. Nos encanta que los escenarios sean coloridos y la fluidez a la hora de jugar. En Xbox Series S, la experiencia se disfruta muchísimo. Y aunque en Xbox One se notan las caídas de fotogramas algunas veces, eso no impide jugar con total tranquilidad, teniendo en cuenta que hasta el momento jugamos con crossplay activo entre consolas y PC. Si vamos a ser honestos, el juego es divertido, por lo que hemos podido probar, aunque tenemos muchas dudas sobre su lanzamiento o el futuro a corto plazo. Los juegos online saben que deben cumplir con una serie de reglas universales, entre ellas ser un producto que ofrezca muchos contenidos desde su estreno y que se pueda mantener a flote de forma constante, siempre con algo refrescante para motivar a los jugadores a continuar jugando. Lo más negativo de la experiencia es que solo hay un modo de juego disponible y eso es todo. Crash Team Rumble tuvo la oportunidad de ser más creativo desde su lanzamiento con algún modo de juego adicional o minijuegos. Y por ahora no queda más que esperar hasta que ese día llegue. Incluso deberíamos agregar que sus precios en algunas regiones como Argentina suenan menos accesibles y mucho menos si empezamos a comparar con otros AAA que salen un poquito más. Otro punto negativo, pero en menor importancia, es su matchmaking. Hemos notado que el juego suele armar los equipos de manera bastante cuestionable, al poner casi siempre usuarios de level alto de un lado y los level bajo del otro, haciendo mucho más cuesta arriba las partidas. A su vez, si los equipos no pueden ser completados por usuarios activos, el juego pondrá bots que... bueno, son bots. No es la peor inteligencia artificial que hemos visto en la industria, pero sí se nota que aportan bastante poco. Por último, hay ciertos poderes que están muy desbalanceados y vuelven muy poderosos los rivales si logran adquirirlo, que si bien agrega una capa de estrategia al intentar impedir que controlen dichos poderes, una vez alcanzados, solo queda rezar. Lo mismo pasa con ciertos personajes a la hora de combatir en el mapa. Nuestro pobre Crash quiso vengar a Gabox y el bingo da el enemigo nos liquidó en solo un segundo, sin prácticamente poder defendernos. Una vez más, el punto estratégico de decidir si combatir o no. En síntesis, Crash Team Rumble es un juego entretenido, con un gran roster de personajes que seguramente se expandirá y tal vez con la posibilidad de algún crossover a futuro, quien dice, que tiene un carisma en los personajes de una saga muy querida y una jugabilidad bastante equilibrada entre la estrategia y el entretenimiento. Pero tiene algunas cuestiones menores, principalmente que sea de pago, siendo un juego completamente online, algunos desbalances y un matchmaking cuestionable en algunos casos. Habrá que ver por cuánto tiempo logra mantener ese flujo de jugadores que le dan vida al título, ya que depende enteramente de los usuarios que el juego perdure. Y hasta acá nuestro análisis de Crash Team Rumble. ¿Qué te pareció? ¿Lo vas a jugar? ¿Querés unirte a alguna partida conmigo y con Gabox? Recordá seguir a Colectiva Xbox en todas sus redes sociales. Soy Andrés, me despido y recuerden nunca decir Game Over. ¡Suscríbete al canal!